La rebelión de esclavos de Espartaco despertó la furia de los pobres y de los oprimidos. Pero la fuerza más destructora de Roma fue la codicia que envenenaba a la política. El ansia de poder llega a la cima cuando tres hombres compiten para obtener la supremacía absoluta en la República Romana. Solo uno vencerá y conseguirá todo el botín, el honor y la riqueza. Su nombre resonará a lo largo de la historia como arquetipo de la ambición y de la tiranía. Julio César. El Imperio Romano. Julio César. Estamos a mediados del primer siglo antes de Cristo y la democracia se disuelve en la República de Roma. Son tiempos revueltos y de violentos levantamientos políticos. La gente presenciaba a diario derramamientos de sangre y muertes. El asesinato era tan importante como las urnas. La violencia no debía de ser el medio para decidir las grandes cuestiones políticas y el destino del país. Pero la violencia engendra violencia. Y en la Roma de los tiempos de César casi reinaba la anarquía. Ese fue el atribulado mundo en el que creció Julio César. A los 16 años murió su padre y César tuvo que abrirse paso en la vida. Julio César descendía de una de las familias más distinguidas de Roma. Pero cuando nació, en el año 100 a.C., su familia no era tan rica y poderosa como la leyenda afirma. Julio César quería recuperar para su familia la gloria y la posición preponderante que, según se dice, habían tenido sus antepasados. Siendo adolescente y yendo por mar a estudiar a la isla de Rodas, César fue secuestrado por unos piratas que pidieron rescate por él. Eran los mayores piratas y traficantes de esclavos del Mediterráneo. Hicieron prisionero a César y pidieron un rescate. Se tardó en reunir el dinero y pasó mucho tiempo con los piratas. Enfrentándose a aquellos asesinos, el joven César demostró ser algo más de lo que sus captores pensaban. César no era un romano corriente y no se dejó asustar. Los piratas eran una gran amenaza para la aristocracia, pero demostró que incluso ante el mayor de los peligros él sabía salir victorioso. César consiguió la libertad y los piratas acabaron ante la justicia romana y fueron crucificados para servir de alimento a las aves carroñeras. En el año 65 antes de Cristo y con 30 años de edad, César era un experimentado soldado. Fue enviado a la provincia romana de Hispania para reprimir una peligrosa banda de rebeldes. Allí demostraría poseer grandes dotes de mando y un carisma que marcaría en su futuro. César era un hombre que se relacionaba con personas de cualquier nivel social. Era amigable con los soldados y demostró tener tanto valor y arrojo como ellos. En ese momento comenzaba a forjarse la reputación militar de César. Si un miembro de la élite demostraba tener valor, frialdad y capacidad en el campo de batalla, conseguía influencia política en Roma. De vuelta a Roma, César se dedica a la política y utiliza su creciente popularidad para ganar las elecciones a cónsul. Ocupar ese puesto es conseguir la posición más prestigiosa de Roma. Con el cargo viene el gobierno de toda una provincia romana y el mando militar de las regiones que estuvieran estacionadas allí. César era un político nato. Julio César sabía relacionarse de manera brillante con las personas y convencerlos de sus ideas. Al mismo tiempo, era un gran escritor y orador público. César conseguía con la palabra que los demás hicieran lo que él quería. Entre sus admiradores se encontraba Marco Bruto, hijo de su amante, que pronto se convertiría en un protegido leal de César. Bruto se sentía inspirado por la campaña populista de su mentor y con el tiempo se dedicaría también a la política. Gracias a su campaña para cónsul, César consiguió el apoyo de muchos. Sin embargo, su atractivo para los plebeyos y su programa innovador le hizo perder apoyos entre la aristocracia conservadora. se propuso firmemente cambiar el sistema de gobierno y se convirtió en una amenaza para los conservadores por su deseo de introducir reformas políticas. Era su antítesis en todos los sentidos, pero era muy poco lo que podían hacer para impedirlo. Sin embargo, aunque César resultara elegido cónsul de Roma, el conservador senado podía negarle lo que más necesitaba, el gobierno de la rica provincia de las Galias. César necesitaba dinero desesperadamente, estaba endeudado y literalmente tenía que escapar de sus acreedores. Todas las dificultades económicas de César se acabarían si el Senado le asignaba el gobierno de las Galias. Para Julio César era crucial que el Senado le concediera a la provincia de las Galias. Si tenía éxito en ella, ganaría mucho dinero mediante el saqueo y con los enemigos que capturara al venderlos como esclavos. César necesitaba ganar las elecciones y el gobierno de las Galias y concibió un plan para conseguirlo. en la brutal arena política de Roma no se debía luchar solo y César se reunió con dos de los hombres más poderosos de la república. Uno era su viejo amigo Craso, el hombre más rico de Roma que había financiado la campaña política de César. El otro era el celebrado general Ceneo Pompeyo Magno conocido como Pompeyo el Grande. Astuto como un gladiador en el circo César convenció a Craso y a Pompeyo para que le ayudaran a ganar las elecciones y a controlar el Senado. César realmente era el tercer hombre aunque no se había distinguido militarmente tanto como Pompeyo ni era tan rico como Craso César era brillante y tenía un aura y un carisma que los demás no poseían. Esta extraordinaria alianza era conocida como el Triunvirato. El llamado Triunvirato tenía tanto poder que controlaba el aparato político y podía en cierto sentido asignar cargos a voluntad. Por supuesto eso puso punto final a la libertad política de la aristocracia que había estado en muy alta estima. Para cerrar el pacto César propuso un contrato matrimonial entre su hija Julia y Pompeyo. Las bodas especialmente entre aristócratas romanos no eran exactamente un símbolo de amor entre hombre y mujer sino que una familia se emparentaba con otra y la mujer era simplemente una moneda de cambio. Con su fuerza política combinada Craso y Pompeyo manipularon el sistema. César ganó las elecciones a cónsul y ellos consiguieron un poder inmenso que provenía de los impuestos y de las concesiones de tierra. Y a César autor de los acuerdos se le otorgó un magnífico puesto un periodo de cinco años como gobernador no de una sino de dos provincias galas y además de eso todo un continente por conquistar. César se dirigió entonces hacia el norte en busca de gloria y de oro. Al mismo tiempo una desesperada horda de bárbaros se desplazaba hacia el sur directamente contra el ejército de César para invadir territorios romanos. Conocidos como los elbecios contaban con 300.000 hombres que buscaban nuevas tierras para asentarse por la fuerza si fuera necesario. Por extrañas razones quizá ambientales o quizá bélicas los bárbaros del norte hombres, mujeres y niños con todas sus pertenencias se dirigieron hacia el sur. pero eso era algo que César no iba a tolerar. A lo largo de las riberas del río Ródano los romanos establecieron una barrera una muralla de 30 kilómetros de longitud. Los elbecios no podían cruzarla y para rodearla tenían que pasar por las tierras de la tribu a Euduí más allá de las fronteras de la república y eso presentaba un problema. César no tenía autoridad para dirigir su ejército fuera de territorio romano. Para conquistar el botín los esclavos y las nuevas tierras que ansiaba debía convencer al senado de que no existía otra alternativa. Debía aparentar que existía una amenaza monumental sin embargo los elbecios se encargaron de hacerle el favor. César en su marcha contra este grupo de salvajes informaba a Roma. Persiguió a los bárbaros creyendo que serían un objetivo fácil pero pronto vio que estaba equivocado. Sin previo aviso los elbecios desaparecieron entre los bosques y cayeron sobre la retaguardia de César. Aquellos grupos tenían una apreciable estructura militar. Disponían de armas y estaban organizados militarmente con unidades preparadas para defenderse. A pesar del caos del momento César encontró un lugar adecuado para combatir la ladera de una colina donde dispuso sus tropas. Supo situar a sus hombres en una posición con grandes posibilidades de vencer. No quiso correr muchos riesgos. aunque tenía tendencia a exponerse siempre ocupaba posiciones en las que el enemigo tenía que luchar en desventaja. Seguros de que su superioridad numérica les daría la victoria los elbecios cargaron ladera arriba contra los romanos. El mismo César nos describe el combate. Desde nuestro puesto los soldados abrieron una brecha entre las falanges enemigas. Mis hombres clavaron sus lanzas en los escudos de los galos forzándoles a tirarlos. Desembainamos las espadas y cargamos contra ellos. Los romanos parecían dominar la situación pero los elbecios seguían siendo cinco veces más numerosos. En el año 58 a.C. los elbecios una violenta horda bárbara atacan a los soldados romanos y emboscan su retaguardia forzando a César a combatir. El terror se extiende entre las filas romanas ante la embestida de los bárbaros. Eran más altos que los romanos y gritaban con toda la fuerza de sus pulmones dispuestos a cargar en masa como si estuvieran locos. ¿Qué puede dar más miedo que luchar contra alguien que parece estar loco? Aunque eran menos los romanos se encontraban en una posición superior. Cuando la batalla empezó a inclinarse a su favor mataban sin piedad a los selvecios como si quisieran borrarlos de la faz de la tierra. El genocidio era aceptable en aquellos días incluso preferible porque ¿cuántos germanos quedarían en Italia tras el levantamiento de Espartaco? ¿200? ¿400? ¿500? ¿500.000? Habían demostrado lo que una masa de esclavos desesperados podía hacer contra Roma. La mejor estrategia era muy sencilla exterminarlos. Pero algunos escapan y siendo César un experto manipulador hace surgir el fantasma de una invasión germánica para conseguir el apoyo popular de Roma. Pero los conservadores del Senado sospechan que César es el auténtico peligro e incluso consideran que es una amenaza contra su aliado Pompeyo. Empezó a temerse que ocupara el puesto de Pompeyo el máximo dirigente de Roma. La diferencia entre ellos era que Pompeyo apoyaba el orden político establecido mientras que César siempre manifestaba que quería cambiarlo. La tensión embarga la ciudad. Los conservadores tratan de convencer a Pompeyo de que rompa con César pero es demasiado tarde. Su nueva esposa Julia hija de César ha absorbido completamente al gran generado. Pompeyo estaba tan enamorado de su adolescente esposa que se olvidó de la política y pasaba todo el tiempo con ella. Constantemente viajaban para visitar los más bellos jardines y parques de Italia. La generosidad de Pompeyo con César se extendía a un miembro de su amplia familia su protegido Marco Bruto. Pompeyo concedió a Bruto un lucrativo puesto en una de las provincias orientales permitiendo que el joven ascendiera en el escalafón político al igual que su mentor. Al proteger Pompeyo los intereses de César en Roma este dirige su atención a ciertos rumores de invasión del reino galo de Aeduí. Aeduí es una región bucólica no acostumbrada a la violencia. La mayoría de ellos pasaba el tiempo realizando actividades no militares. Se dedicaban a la agricultura, a construir sus casas, a hacer sus ropas y a cuidar de sus hijos. En el año 56 a.C. la paz peligra cuando César informa de que millares de guerreros bárbaros acuden a Aeduí dirigidos por un temible caudillo, Ariobisto. Ariobisto se convirtió en una gran amenaza para los romanos. Según esto, su ejército estaba muy bien equipado y entrenado y actuaba de forma muy violenta. Recordaba a invasiones y caudillos bárbaros anteriores. Se decía que oprimía a los aliados de Roma que encontraba su paso haciendo peligrar el prestigio de la república. tal agresión según César no debía ser tolerada. César se entera de que Ariobisco planea establecer su base en la ciudad fortificada de Besançon y rápidamente cruza la Galia con sus hombres para encontrarse con él. Según el famoso biógrafo clásico Plutarco, el ejército clamaba por el combate mientras seguía César al campamento enemigo a 30 kilómetros. cuando las legiones romanas estuvieron cerca los bárbaros recurrieron a sus dioses paganos para que les guiaran en el combate. El ejército de Ariobisco como todos los ejércitos de la antigüedad llevaba sacerdotes videntes y chamanes. En este caso había mujeres que decían que hablaban con los dioses. Antes del combate preguntaban a los videntes y adivinos ¿dicen los dioses si podemos combatir ahora? Las armas el agua el movimiento de las estrellas todo podía ser una señal que mandaban los dioses. Por medio de sus tótems los adivinos predijeron que Ariobisto no ganaría esta batalla antes de la luna nueva. No debía actuar hasta entonces. Era el tipo de información que puede ganar batallas y llegó a oídos de César. Aunque es difícil de entender antiguamente se tomaban muy en serio los mensajes de los dioses. César sabía que si forzaba a los bárbaros para combatir sabiendo que los dioses no se lo aconsejaban conseguiría una gran ventaja psicológica sobre ellos. Los dioses parecían indicarle el camino y César aprovechó la ocasión. César envió a sus soldados contra la fortificación de los bárbaros para provocarles para forzar que Ariobisto sacara a sus hombres contra su voluntad. Estos estaban obsesionados con la idea de que no debían combatir porque los dioses les habían dicho que no lucharan en ese momento contra César. César aprovechó la ventaja y atacó. César no reparaba en eliminar personas. Tras la batalla contra Ariobisto presumió de matar 80.000 bárbaros incluidas dos de sus mujeres y una hija además de capturar otra de sus hijas. Ariobisto pudo escapar y marchó a Germania dejando a César dueño de las Galias. En el año 58 a.C. Julio César mató a decenas de millares de violentos guerreros germánicos. Su caudillo a Ariobisto huyó sin honor perdiendo el dominio de las Galias. ahora con total libertad como había planeado César puede anexionarse los reinos de las Galias y presentarse como liberador. Sin embargo algunos no dieron la bienvenida al gobierno romano. perdieron su independencia política. Eso puede que no importara a algunos de los elegidos. Los jefes en particular obtuvieron todo tipo de beneficios políticos y materiales. Pero sabemos que a mucha gente no le gustaba ser gobernada por extranjeros. En los tres años siguientes César abandonaría su disfrag de protector. No solo sometió a las tribus bárbaras del norte y del oeste sino que cruzó el Rin y el Canal de la Mancha para invadir Germania y Britania. Fue el primer romano en hacerlo. Informando y promocionándose al mismo tiempo César enviaba a Roma los emocionantes relatos de sus conquistas. Aunque rodeados por miles de nativos mis hombres se defendieron con la mayor valentía durante cuatro horas y mataron muchos británicos a cambio de solo unos pocos hombres heridos. Tan pronto como divisó nuestra caballería el enemigo arrojó sus armas y huyó sufriendo pérdidas muy graves. Era como acompañarle en sus campañas. Para los romanos fue una novela de aventuras una historia de exploradores nadie había ido más allá del norte de las Galias ni tampoco a Britania. Para los romanos debió de ser una narración muy interesante. El relato de César es uno de los documentos políticos e históricos más importantes que haya sobrevivido. En él justifica acciones ilegales absueltas solo porque consiguió éxito. Incluso el protegido de César Marco Bruto estudiaba los comunicados con preocupación creciente. Leyendo entre líneas los elocuentes mensajes de César descubrió el objeto de su desmedida ambición. De repente se dieron cuenta de que César había acumulado grandes riquezas y un ejército demasiado poderoso. Además gastaba mucho dinero para conseguir apoyos en la península italiana. Bruto estaba preocupado por su posición política. Cuanto más poderoso fuera César menos poderosa sería la aristocracia. Los líderes conservadores se comprometieron para detener a César. Los aristócratas romanos temían que uno de sus miembros destacara y se comunicara directamente con el pueblo sin el consentimiento de la clase dirigente. Siempre tuvieron miedo de que alguien perturbara el orden establecido, siempre favorable a conservar su riqueza y posición. Para detener la creciente amenaza, César tuvo que pedir un favor a su antiguo aliado Crasso. Él era el único que no temía su creciente popularidad. Su inmensa riqueza le aislaba de los devaneos políticos. Mediante sobornos y astucia pudo contener a los enemigos de César y volvió a ganar otro periodo consular y un mando militar, el primero en casi 20 años. pensado en una gloria duradera, Crasso se dirigió hacia el este para invadir el reino de los partos, muriendo en una emboscada. César perdió así su primer protector en Roma. En aquellos días la única hija de César, Julia, murió al dar a luz. Su marido Pompeyo, el último protector de César, quedó desolado. El niño murió un par de días más tarde. Pompeyo quedó consternado y la pérdida de su amada esposa y el hijo que le había dado acabaron por destruir su alianza con César. Sus emociones le sobrepasaron y rompió con su antiguo aliado. El triunvirato había terminado. Pompeyo y César eran ahora enemigos. La suerte estaba echada. El enfrentamiento sería definitivo. Según aumentaban las luchas políticas, los partidarios de los dos titanes se manifestaban en la calle, callafacción decidida a acabar con la otra. Roma estaba sumida en un caos político. La violencia se había convertido en la norma. En las campañas políticas las distintas bandas peleaban hasta en la calle. En medio de aquel desorden, el edificio del Senado, la sede del gobierno de Roma, ardió hasta los cimientos. La situación en la ciudad era desesperada. También en las Galias el ambiente se volvió peligroso para César. Un carismático caudillo llamado Versigen Tórix arengaba a los galos en su región de Auvergneu para levantarse contra los romanos. El plan de Versigen Tórix era radical. Quemar todas las provisiones, todos los graneros y todo el forraje para los animales. Luego se fortalecerían en ciudades situadas sobre colinas y resistirían a los romanos. Cuando sus posesiones estaban en llamas, la solución debió parecerles a los galos demasiado peligrosa. Sin embargo, su sacrificio sorprendió y alarmó a los romanos. Versigen Tórix trataba de destruir la logística del ejército romano. Alimentar a los soldados era un gran problema y cuanto más se alejara César persiguiendo a los galos, más tendrían que racionar sus provisiones que a su vez resultarían más fáciles de cortar para conseguir que las tropas pasaran hambre. Con las reservas de comida descendiendo rápidamente, los romanos solo tenían dos alternativas, quedarse y pasar hambre o retirarse. pero César nunca pensó en retirarse. En el año 52 antes de Cristo, un valiente guerrero llamado Versigen Tórix animó a su gente a sublevarse contra Roma y quemar sus graneros y sus fuentes de aprovisionamiento. Hacia finales del invierno, los romanos tuvieron que elegir entre el hambre o la victoria. Pero ahora había vuelto la primavera. César arengó a sus tropas y atacó a Versigen Tórix y sus hombres. Entre los lugartenientes más próximos a César estaba Marco Antonio. Marco Antonio era un valiente soldado con mucha energía y se unió a César aportando gran experiencia de campo. A César le gustaba tenerlo a su lado. Atacaron Jergovia, donde Versigen Tórix y su gente opusieron una tenaz resistencia. La batalla fue brutal. César luchó junto a sus soldados y pudo salvar la vida, pero el combate fue un desastre. Mientras tanto, en Roma la situación política se deterioraba para César según sus enemigos iban cobrando fuerza. El conservador senado nombró único cónsul a Pompeyo y puso un ejército a su disposición. Y para empeorar las cosas, Pompeyo rechazó una oferta de matrimonio para ingresar de nuevo en la familia de César. en lugar de eso se casó con una joven viuda llamada Cornelia, hija del senador Metelio Escipión. Es probable que Pompeyo quisiera impedir que aumentara el prestigio de César. Durante años Pompeyo había vivido cómodamente en Roma y es posible que quisiera medirse con César, cosa que hizo buscando aliados políticos entre los aristócratas. Pompeyo consiguió que el senado nombrara cónsul a su nuevo suegro. Con esta última traición se separó definitivamente de César y se unió a los conservadores. La situación se tornaba crítica para César. Debía salvar las Galias o perder su prestigio para siempre. Persiguió a Berzigentórix hasta la ciudad fortificada de Alesia y allí mandó cavar una trinchera doble. Una para asediar a los habitantes de Alesia y otra para protegerse de los posibles refuerzos. construyó una maravillosa estructura defensiva con unas lanzas hechas con troncos y ganchos clavados en tierra. Luego, de forma coloquial, llamaron lirios a unos fosos de un metro de profundidad que tenían unas estacas de unos 8 centímetros sobresaliendo del suelo. Fue una obra sensacional. La hicieron solo con las manos y se ayudaron con picos. La arena la retiraban con cestos de mimbre. Pensemos en 15.000 hombres cavando día tras día y empleando solo su fuerza. El resultado fue extraordinario pero debieron de acabar extenuados. Berzigentórix y su gente empezaron a pasar hambre y a desesperarse. Las cosas marchaban tan mal para los defensores de Alesia que se quedaron sin comida. Pero cuando iban a rendirse la peor pesadilla de César se convirtió en realidad. Toda la Galia se sublevó en ayuda de Alesia. 200.000 bárbaros de refuerzo marcharon contra los romanos. Los galos eran una fuerza relativamente bien organizada y muy pronto reunieron mucha gente. En el asedio de Alesia el sitiador César se convirtió en sitiado. Al llegar a llegar los refuerzos Berzigentórix salió por fin de la ciudad. Los romanos estaban rodeados y los bárbaros se dispusieron a asestar el golpe final. La batalla de Alesia fue el mayor reto al que se enfrentó César en 10 años porque para derrotar a su enemigo tenía que luchar con él tanto en vanguardia como en retaguardia. Solo las tropas más veteranas podían resistir aquel asalto. Había que estar psicológicamente preparado para enfrentarse al enemigo y matarlo con una espada de medio metro. Para conseguirlo se luchaba cuerpo a cuerpo y resultaba igual de sencillo morir que matar. En su relato de la guerra de las Galias César nos describió la batalla. Ni terraplenes ni trincheras pudieron resistir la embestida de los curiosos galos y entonces supe que había llegado el momento de llevar a cabo una acción decisiva. Tenía una gran lucidez hasta el punto de que cuando sus hombres perdían el control los cogía por la garganta para que siguieran combatiendo. Mantenía la cabeza fría ante el peligro. Los galos vieron a la caballería a sus espaldas y unas cortes de refresco que avanzaban hacia ellos. Rompieron sus filas y huyeron pero nosotros los perseguimos. En el año 52 antes de Cristo en los campos cercanos a Alesia murió el sueño de una Galia independiente. Verzigentorix se reunió a César y gran parte de la Europa del norte pasó a formar parte de Roma. Las campañas de César fueron muy importantes porque ampliaron Roma desde el Mediterráneo hasta la Galia central y del norte. Sus dominios llegaban hasta Germania y Britania. Ahora Europa del norte se encontraba dentro del imperio romano y a largo plazo llevar las fronteras mucho más allá del Mediterráneo como hizo César tuvo una gran repercusión. Ahora victorioso César podía regresar a Roma había eclipsado a todos los demás nobles incluido Pompeyo. Después de casi una década de victorias militares en las Galias César quería regresar a Roma para recoger su recompensa y ser reconocido por todos como su máximo dirigente pero sus rivales le odiaban y le temían a la vez sobre todo porque los había relegado a la sombra. En el año 49 a.C. muchos aristócratas romanos insistieron en que César dejara el ejército y volviera a Roma pero él siempre lo evitaba. César sabía que si disolvía su ejército y regresaba a Roma sería asesinado por sus rivales que le odiaban por sus éxitos y sabían que no podrían detenerle debido a su popularidad. César caminaba literalmente sobre la cuerda floja. César y sus enemigos iban a tener un duro enfrentamiento que nadie podía impedir. En el año 50 a.C. Julio César no tenía rival en Roma. El senado temeroso de su poder insistió en que debía de poner el mando. Furioso César condujo su ejército hacia el sur preparando una invasión a Roma y se detuvo en la frontera ante un pequeño río. El Rubicón Para César dejar a sus hombres a la orilla del río y marchar solo a Roma era sinónimo de una rendición total ante sus enemigos. La vida de César pendía de un hilo. Tenía que cruzar el Rubicón un riachuelo la frontera entre las provincias y la propia Roma. Cuando lo hizo sabía que podía desencadenar una guerra civil pero tuvo que elegir entre eso o caer en desgracia. Una facción en la lucha por el poder era la de César curtido a lo largo de una década de campañas con un ejército que tenía una fe inquebrantable en él. Su dedicación era absoluta. Por otra parte estaba Pompeyo su ejército estaba repartido por toda Italia y su lealtad era dudosa. Mientras la popularidad de César en Roma estaba en la cima. La población romana consideraba a César como un dios que regresaba a casa. Los soldados se apuntaban en masa a su ejército no tenía oposición. Los que le temían huían en oleadas hacia Roma convirtiendo la ciudad en un caos donde la gente estaba presa del pánico. El pueblo de Roma amaba a César y salía a la calle esperando su regreso con impaciencia. Pompeyo reunió al Senado y marchó a Grecia donde contaba con grandes apoyos. El general pudo ganar así un valioso tiempo. pasaron meses antes de que César pudiera construir o apropiarse de los barcos y suministros suficientes para ir tras él. Cuando las tropas de César desembarcaron en Grecia Pompeyo contaba con un gran ejército. En enero del año 48 antes de Cristo en Farsalia los dos personajes más importantes de Roma se enfrentan a una trágica guerra civil. Pompeyo dispone del doble de soldados que César pero los de éste están armados con una poderosa arma la confianza. Pompeyo tenía que luchar o rendirse así hacía César las cosas. Además sabían que siempre situaba a sus hombres en una posición con grandes posibilidades de vencer. Disponía de un ejército muy bien entrenado que se compenetraba a la perfección por algo los llamaban veteranos. Se habían convertido en una fuerza muy efectiva acostumbrada a combatir. En Farsalia los largos años de campaña de César dieron sus frutos. Sus tropas destruyeron totalmente al ejército enemigo. El mismo Pompeyo tuvo que escapar. César lo persiguió hasta Egipto pero fue demasiado tarde. El gran Pompeyo cayó en una trampa y fue decapitado por forajidos egipcios. La cabeza fue enviada a César. Según el biógrafo clásico Plutarco Cuando le llevaron la cabeza de Pompeyo César no quiso mirarla pero se quedó con la sortija que utilizaba como sello mientras lloraba. ¿Lloró realmente? Resulta demasiado anecdótico y desafía la realidad. Pudo ser posible porque Pompeyo había sido camarada y amigo suyo durante mucho tiempo. Al ver a Pompeyo muerto puede que César se diera cuenta de que a él también le podía ocurrir lo mismo. En el año 46 antes de Cristo sin rivales que se le opusieran César consiguió el poder total que había ansiado durante toda su vida. Roma era suya. César se dispuso a reconstruir la ciudad cambió las leyes de los impuestos y estableció nuevas colonias. Se convirtió en el primer dirigente romano en concebir un imperio. César se convirtió en el nuevo estado que sustituyó a la república. Era una visión previa de lo que iba a ocurrir en Roma con los emperadores pero lo hizo de tal manera que parecía despreciar las tradiciones republicanas. En consecuencia se aisló de los demás. No queriendo compartir su mandato con nobles inferiores se proclamó dictador de por vida. Sería el nuevo rey de Roma. Se temía que si César se convertía en rey desapareciese para siempre el derecho del pueblo a elegir y a expresar su opinión. La furia contra la tiranía de César rezumaba como veneno por el Senado. Incluso el protegido de César Marco Bruto fue persuadido para que lo traicionara. Bruto era un hombre complejo y francamente no muy atractivo. César lo había convertido en su gran acompañante y le había ayudado en su carrera política. Pero Bruto no soportó estar siempre en segundo plano. Además tenía una visión muy romántica de sí mismo. Se consideraba defensor de las libertades. Por eso dirigió la conspiración contra César. Finalmente en el año 44 a.C. en los idus de marzo 40 conspiradores conducidos por Bruto en nombre de la libertad decidieron tomarse la justicia por su mano. Según el historiador clásico Suetonio 23 dagas le fueron clavadas a César. No emitió un solo gemido después de la primera puñalada. Aunque algunos dicen que cuando vio a Marco Bruto asestarle la segunda se lo reprochó en griego diciendo tú también hijo. Muchos de ellos eran amigos suyos algunos desde hacía tiempo. Es posible que estuvieran resentidos por haber abolido la tradición más querida de la república de que un solo hombre no podía ser el máximo dirigente de Roma. Pero seguramente los celos la pasión y puede que el deseo de recuperar las libertades tuvieran también algo que ver. la muerte de César no trajo de vuelta a la república como esperaban los conspiradores sino que la anarquía la violencia y el imperio acabaron imponiéndose. Yo creo que la república estaba condenada desde hacía mucho tiempo debido a la sumisión de la política al dinero a que los ejércitos eran clientes de sus generales y a la gran rivalidad que existía entre los aristócratas que impedía que sirvieran al pueblo. No hacía falta la intervención del genio y la figura de Julio César. Fue un pariente suyo Augusto el que encontró la forma de dar vida al imperio romano. La era de los emperadores había comenzado y con ella la de sangrientas conquistas brutales represiones y guerras sin fin. Pero demostró que incluso ante el mayor de los peligros él sabía salir victorioso. César consiguió la libertad y los piratas acabaron ante la justicia romana y fueron crucificados para servir de alimento a las aves carroñeras. En el año 65 a.C. y con 30 años de edad César era un experimentado soldado. Fue enviado a la provincia romana de Hispania para reprimir una peligrosa banda de rebeldes. Allí demostraría poseer grandes dotes de mando y un carisma que marcarían su futuro. César era un hombre que se relacionaba con personas de cualquier nivel social. Era amigable con los soldados y demostró tener tanto valor y arrojo como ellos. En ese momento comenzaba a forjarse la reputación militar de César. Si un miembro de la élite demostraba tener valor, frialdad y capacidad en el campo de batalla conseguía influencia política en Roma. De vuelta a Roma César se dedica a la política y utiliza su creciente popularidad para ganar las elecciones a cónsul. Ocupar ese puesto es... Sin embargo aunque César resultara elegido cónsul de Roma el conservador senado podía negarle lo que más necesitaba el gobierno de la rica provincia de las Galias. César necesitaba dinero desesperadamente estaba endeudado y literalmente tenía que escapar de sus acreedores. Todas las dificultades económicas de César se acabarían si el senado le asignaba el gobierno de las Galias. Para Julio César era crucial que el senado le concediera la provincia de las Galias. Si tenía éxito en ella ganaría mucho dinero mediante el saqueo y con los enemigos que capturara al venderlos como esclavos. César necesitaba ganar las elecciones y el gobierno de las Galias y concibió un plan para conseguirlo. En la brutal arena política de Roma no se debía luchar solo. y César se reunió con dos de los hombres más poderosos de la república. Uno era su viejo amigo Craso el hombre más rico de Roma que había financiado la campaña política de César. El otro era el celebrado general Ceneo La rebelión de esclavos de Espartaco despertó la furia de los pobres y de los oprimidos pero la fuerza más destructora de Roma fue la codicia que envenenaba a la política. El ansia de poder llega a la cima cuando tres hombres compiten para obtener la supremacía absoluta en la república romana. Solo uno vencerá y conseguirá todo el botín el honor y la riqueza. Su nombre resonará a lo largo de la historia como arquetipo de la ambición y de la tiranía Julio César. El imperio romano Julio César Estamos a mediados del primer siglo antes de Cristo y la democracia se disuelve en la república de Roma. Son tiempos revueltos y de violentos levantamientos políticos. La gente presenciaba a diario derramamientos de sangre y muertes. El asesinato era tan importante como las urnas. La violencia no debía de ser el medio para decidir las grandes cuestiones políticas y el destino del país. Pero la violencia engendra violencia y en la Roma de los tiempos de César casi reinaba la anarquía. Ese fue el atribulado mundo en el que creció Julio César. A los 16 años murió su padre y César tuvo que abrirse paso en la vida. Julio César descendía de una de las familias más distinguidas de Roma. Pero cuando nació en el año 100 antes de Cristo su familia no era tan rica y poderosa como la leyenda afirma. Julio César quería recuperar para su familia la gloria y la posición preponderante que según se dice habían tenido sus antepasados. Siendo adolescente y yendo por mar a estudiar a la isla de Rodas César fue secuestrado por unos piratas que pidieron rescate por él. Eran los mayores piratas y traficantes de esclavos del Mediterráneo. Hicieron prisionero a César y pidieron un rescate. Se tardó en reunir el dinero y pasó mucho tiempo con los piratas. Enfrentándose a aquellos asesinos el joven César demostró ser algo más de lo que sus captores pensaban. César no era un romano corriente y no se dejó asustar. Los piratas eran una gran amenaza para la aristocracia pero conseguir la posición más prestigiosa de Roma. Con el cargo viene el gobierno de toda una provincia romana y el mando militar de las regiones que estuvieran estacionadas allí. César era un político nato. Julio César sabía relacionarse de manera brillante con las personas y convencerlos de sus ideas. Al mismo tiempo era un gran escritor y orador público. César conseguía con la palabra que los demás hicieran lo que él quería. Entre sus admiradores se encontraba Marco Bruto hijo de su amante que pronto se convertiría en un protegido leal de César. Bruto se sentía inspirado por la campaña populista de su mentor y con el tiempo se dedicaría también a la política. Gracias a su campaña para cónsul César consiguió el apoyo de muchos. sin embargo su atractivo para los plebeyos y su programa innovador le hizo perder apoyos entre la aristocracia conservadora. Se propuso firmemente cambiar el sistema de gobierno y se convirtió en una amenaza para los conservadores por su deseo de introducir reformas políticas. Era su antítesis en todos los sentidos pero era muy poco lo que podían hacer para impedirlo.